Música Amada mujercita de Hanford, California y ya alrededores Te saluda y bendice desde Las Vegas, Nevada, tu amiga Olga Briskin El Ministerio Internacional de Mujeres Hispanas, Brilla la Luz de Jesús Y la pastora, Rocio Lino Zúñiga, Presidenta de la Mesa Directiva Te invitamos a un maravilloso evento el domingo 10 de febrero del 2019 a las 4 de la tarde Ven y cena con tu rey para recibir tu corona, Apocalipsis 320 Asiste a esta deliciosa cena y escucha en vivo un impactante testimonio que te va a asombrar Además tendremos como invitada de honor a la gran conferencista Ruth Blanco Quien te dará una poderosa palabra de aliento Cena con tu rey, domingo 10 de febrero a las 4 de la tarde Este evento se llevará a cabo en Civic Auditorio Localizado en el 400 Norte Dowry Street en Hanford, California Donativo 20 dolaritos por persona Cupo Limitado Si Cristo transformó mi vida, también quiere transformar tu vida Para más información llámanos al teléfono 559-410-7090 Te esperamos